Hola, soy tu presentador, el coach Pedro Morlín, y este es One Kind Moment Latino, un podcast creado por el productor ejecutivo Bruce Wayne McClellan, donde compartimos 60 segundos de inspiración para ayudarte a crear un mundo más amable, más gentil y más rápidamente que la velocidad del desamor. Creemos que la amabilidad debe ser la idea más apreciada en el mundo de hoy, así que creamos un espectáculo que agrega una dulce gota de bondad al océano de tu vida todos los días. Ven, disfruta este momento. Tendemos a pensar en los héroes solo en términos de combate violento, ya sea contra enemigos o un desastre natural. Pero los seres humanos también realizan actos radicales de compasión. Simplemente no hablamos de ellos y no hablamos de eso. Diana Ackerman Lo que podemos aprender de los héroes compasivos supera con creces lo que se puede obtener del suministro interminable de entretenimiento sangriento y violento. Parecemos a la vez horrorizados e hipnotizados por la sangre. Sin embargo, la impresión que dejan los héroes compasivos nos hace mejores seres humanos. Cada individuo puede determinar qué huella llevará a la vida, porque una palabra amable surge de un patrón dentro de cada persona. Gracias por unirte a nosotros y nos vemos la próxima vez para un poco más de conexión, una pequeña sonrisa interior y una gran porción de esperanza. Nos vemos pronto.